¡Pone para el rey en la casa! ¡Pone lo bien bonito, muchachos! Bueno, y esto le pasó porque lo dejaron afuera. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es una ley. No tengo su honor y traigo, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Váganse, señores! Oiga, muchos dicen que una vieja, pero es una piedra. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo, Gabriel, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con billete o sin billete, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Yo hago nunca 걸로 ni trencas y nadie que me comprenda, pero sigue siendo el rey. ¡Váganse, señores!